Se atravesó, ya no podía nacer. Yo ya había oscuro, oscuro, oscuro. Ya el mundo parece que ya se fue lejos. Antes yo me iba lejos, ¿qué? ¿Qué sirve el pericón? También para el dolor de estómago. El pericón, ahí lo tenemos, la yerbita. Sirve para el dolor de estómago. En zapoteco, ¿cómo se dice? Chapulín. En zapoteco se dice biche. Buenos días. Desde la edad de ocho años me acuerdo que me enfermé muy feo. Esa disenteria que le dicen que está chimeco, me daba mucho dolor mi estómago, mi vientre, todo. Sané de eso. Y luego, este, como de diez años o once años se me reventaron mis oídos. Todos mis, los dos mis oídos. Ahí salía puz, hartísima puz, de mi, todo, todo acá. Se llenó todo, mi pelo estaba largo y se pegó mi pelo. Ya después me dijo mi mamá, mi papá le dijo, ¿qué no piensas que lo llevas a curar? Entonces me trajeron, estaba una tía aquí, vivía una tía y me trajeron. Me trajo mi papá y me curó y sané. Como tres, seis meses estuve acostada. Y a los seis meses que me levanté, quería yo caminar y me caía yo. Me caía yo, siempre, siempre quería yo caminar y me caía yo. Ya después ya tuve, amacizó mi pie, ya empecé a caminar. Ya después, ya después duré y harto tiempo después vivíamos en un lugar que no había agua. Fui a cuidar mis chivos, llegué y tenía yo harta sed, cántaro que le decían antes. Y una latita así la agarré, cuando la agaché, agarré esa latita, me tronó mi costilla, me tronó y así duré mal. Ya estamos escuchando a la tía Chabela, pues ahorita estaba aquí con su gatito. La tía pues ya casi no escucha nada. Hoy con esta visita que estamos haciendo y como siempre la finalidad de dejar la ayuda aquí para la tía. Estamos ya dentro de lo que son las montañas. La tía por aquí es donde vive, en estos lugares apartados y muy lejanos a la ciudad. Vamos a seguir platicando con la tía Chabela, pero usted, bueno, la comprendo mucho. Al parecer aquí en su pueblo, pues no hay doctores, tía. Pura hierba me curo yo, pastillas no, porque me arde mi estómago. Por eso no me gustan pastillas. Yo siempre bebo hierbas, hierbas, hierbas. Y con las hierbas ya estoy ahorita sanando, ya me estoy componiendo. Porque estaba yo muy mala, pero ahorita me estoy componiendo. Nuevamente escuchando a la tía Chabela, pues la tía no toma medicinas. Tía Chabela, tía, ¿cómo qué hierbas toma, tía? La hierba de la árnica para la infección. La sábila igual para la infección. Esa hierbita de tabaquillo, esa se llama tabaquillo, también es buena para la infección. Y eso es lo que tomo yo. Ahorita he estado tomando la sábila, lo hice en cuadritos como los palitos, lo abrí y lo estuve tomando. Y ese estoy tomando, con ese me estoy componiendo. Con ese me estoy componiendo ahorita. De hecho, al no haber medicinas, pues aquí en las montañas se encuentra una gran variedad en hierbitas, las cuales hay que saber para qué son cada una. Y pues la veo solita, su esposo. ¿En dónde está el tío, tía Chabela? Ella se murió, ya tiene 22 años que se murió. Se murió ese señor de puro borrachito. Puro borracho era, yo siempre estaba yo con mis hijos. Una vez lo fui a sacar a la cantina, se enojó mucho. Dice que él era de la calle y yo era de la casa, yo tenía que cuidar a mis hijos, cuidarlos. Y él se iba a la calle. Así me dijo, y esa vez nomás lo fui a buscar y así como me dijo, ya no fui a buscarlo. Ya no lo fui a buscar. Una vez llegó, una vez llegó que llegaron a la cárcel, dice que tal buena fuiste, ¿por qué no me fuiste a ver? Le digo, yo sí entiendo, le digo, tú te hablo, te hablo y no entiendes. Yo sí entiendo, como ya me dijiste que no te voy a buscar, pues yo ya no voy a buscarte. Y por ahí se quedó, tía. Y pues ella es la tía Chabela, pues ya ahorita le dimos un asiento y alguien más viene por aquí. Buenos días, tío. Hola, buenos días, buenas tardes. ¿Fuiste al molino? Sí, vine a ver a mi tía Chabela, pues porque no hubo clases y pues la vine a ayudar porque ella no oye y está muy enferma. Es lo que había notado, que la tía pues ya no escucha nada o se le tiene que hablar muy fuerte. ¿Cuál es tu nombre? Itaí. Itaí. Oye, está bien, Ita. Y ahorita pues ya fuiste al molino. Sí, ya. Aprovechando de que hoy no hubo clases, pues ya, ya te fuiste a dar la vuelta. Sí. Ahí con el Nistamalita. Sí. Te vamos a ayudar. Sí. A ver. La tía Chabela que es tu familiar, me dijiste. Sí, es mi tía. Es tu tía. Sí. Y en ocasiones cuando no hay clases. Pues vengo a verla, a ver cómo está. En algo la ayudo. Así es que la vienes a visitar, porque pues la tía pues... Ya no escucha, ya está enferma. Está enfermita y la tía pues qué bueno que te das la oportunidad de venir a acompañar a la tía, por lo que pues sí, lo acabas de mencionar, la tía pues ya no escucha. Y pues ahorita aquí es donde la encontré solita, Ita. Sí, pues sí, gracias a Dios que estaba bien. Está, sí camina, pero a veces le da, camina y sangra. ¿Sangra? Sí. O sea, sangra de sus piecitos. Ajá. Pues yo la vengo a visitar, a ver cómo está, cómo vive, qué tal si necesita tortillas para comer. Pues yo le traigo a veces frijoles, tortillas. ¿Le traes cositas a la tía Chabel? ¿Cuántos años tienes cita? En marzo cumplí 10 años. Pasó apenas el cumpleaños. Sí. Gracias por lo que estás haciendo. Fíjate que pues te felicito. Estás acompañando a, pues ya, a una abuelita, la cual pues aquí está sola. En ocasiones ella no tiene con quién platicar, con quién convivir. La soledad también es, es muy fuerte y de esta forma que bueno que pues vienes aquí con la, con la tía, la tía Chabela y ahorita pues hacer tortillas. Yo no pido nada a cambio, yo con mi corazón vine a ayudarla a hacer tortillas. Hacer tortillas, cita, pues gracias. Pues para estar acompañando a la tía Chabela, sí, la tía Chabela pues aquí la tenemos a la tía. Ahorita ya está descansando un poco. Sí, pues este pueblo es muy chiquito y todos nos conocemos. Muy tranquilo, con enormes paisajes, cita, es lo que estoy notando. Pues apenas la tierra ya está húmeda y pues sí, con el tiempo por aquí va a haber ya elotes. Sí, sí tío, pues muchas gracias que llegó hasta la casa de mi tía. Gracias a ti, Ita, por todo lo que, pues la atención que tienes aquí con, pues con tu tía. Sí, pues su marido ya tiene más de 20 años que se murió. Ahorita tengo entendido o le puedes decir a la tía que qué es lo que se le antoja de comer a la tía Chabela. ¿Se lo puedes preguntar, Ita? Sí. A ver qué dice la tía Chabela. ¿Qué es lo que se le antoja de comer? ¿Eh? ¿Qué es lo que se le antoja de comer? Sí, ¿el monte? ¿Qué es lo que se le antoja de comer? Ah, ahorita nada, nada. Nada, tía. Nada, nada ahorita todavía. Te digo, Ita, pero dile, dile a la tía Chabela que ya se acerca la hora del almuerzo y debe comer algo. Es que ya se acerca la hora del almuerzo y debe de comer algo. Ah, sí, sí, Ita, sí. En zapoteco, ¿cómo se dice chapulín? En zapoteco se dice biche. ¿Biche? O sea, en zapoteco se dice biche a un chapulín. Ajá. ¿Y a la tortilla? Se dice cheta. Cheta, tortilla. Y agua, ¿cómo se menciona en zapoteco, Ita? Se dice nisa. Nisa. Ya me voy aprendiendo algunas palabras. Chapulín, biche. Tortilla, yeta. Cheta. Cheta. Y ya luego agua, nisa. Sí. Y digamos, Ita, para pronunciar tamal, ¿cómo se menciona? Cheta. Y si te pregunto, ¿qué significa cómo estás? Se dice viñoro. Viñoro. Pues algunas palabras ya las voy a andar repasando, Ita, porque en ocasiones con los tíos no se puede uno comunicar bien. Que los tíos pues hablan el zapoteco, el mixteco, los tíos conservan esa hermosa forma de hablar, pero pues a uno se le complica, Ita. Gracias. Sí, va a poder porque se le ve su cara bien listo. Gracias. Oye, entonces ya le trajiste el pericón aquí a la tía Chabela. La tía Chávez ya tiene el pericón. Esos son los que toma mi tía para que le calme su estómago. La tía Chabela mencionó de que ella no toma medicinas puras. Tés es algo increíble porque pues la árnica así es. La tía pues le tiene mucha fe a las hierbitas. En té sabe bien rico. En té sí, pues la hierbita sabe muy, muy rica como la cabas y más cuando hace frío. ¿Cuántos años ya tendrá la tía Chabela? ¿Cuántos años tiene? 84. 84 años y con una mente bien rápida para contestar en memoria. Andamos muy bien, tía Chabela, tía. Pero ya en la parte auditiva parece que ya, pues ya la tía pues ya no escucha nada. Y es lo que estamos intentando seguir platicando aquí con la tía. ¿Qué sirve el pericón? También para el dolor de estómago. El pericón, ahí lo tenemos, la hierbita, sirve para el dolor de estómago, tía. ¿Para qué más sirve? ¿Eh? ¿Para qué más sirve? Para el dolor de estómago y ese lo tomamos también, tecito como café. Hasta sirve para un buen té, tía Chabela, pues ahí lo tenemos. Fíjese que yo no puedo caminar porque si me camino, se me inflama abajo y me empiezo a sangrar. ¿Y quién sabe qué cosa será bueno? Porque ya me he curado, pero no quiere, que no quiere quitarse. Ya fui hasta los doctores de México, los especialistas, pero quieren que yo me opera. Pero dice la doctora que ya no sirvo que me operen porque ya estoy grande. Por eso es que nomás estoy tomando hierbas. Pues por eso yo vengo a visitarla porque ella dice que siempre sufre mucho y ella está malita. Se queja de algunas enfermedades y las cuales los doctores le explicaron que hasta puede ser ya de alto riesgo, Ita. Sí, tío. La tía Chávez es tu tía. Ajá. Y aparte tú tienes abuelita. No, pues mi abuelita se murió. ¿Qué es lo que le pasó a tu abuelita, Ita? Pues es que le pusieron un tubo en su estómago porque tenía ya muchos hijos. Y pues ya no aguantaba. Pues mi papá estaba trabajando y le avisaron y pues llegó. Y ahí nada más y ya cuando nos encontró ya se murió. Se adelantó, Ita. Sí. Y pero Ana, si tú sigues con, pues con esta misión, con esta labor de seguir cuidando a alguien más. Porque mi abuelita se murió, pues yo vengo a visitar a ella, pues porque siento que es como mi abuelita. El sentimiento es donde, donde viene, Ita. Sí. Y es donde con mucho cariño, pues te has de acorrar mucho de tu abuelita, lo que viviste con ella, lo que ella te daba cuando podía. Y de ahí, pues tú sigues dándole vida a esto, viniendo a visitar aquí a la tía Chabela, viniéndola a acompañar. Va avanzando la edad. Soledad también, no es muy buena compañera. Tejía, platíquenle que usted te hacía petates. Ah, pero para allá adentro estaría un petate, enseñale. Le enseño. Está bien. Está bien petatito. Tejíamos. Tejía los chiquantes lo compraban mucho, pero ahora ya no, ya no compran de eso, nada. Ya no compran los petates. Cortaba yo palma, están los palmares así como hace maguey, pero hasta allá lejos una loma. Más para ahí, tía. Llevábamos el pueblo. Quién sabe por qué nos llevó mi papá por allí, donde está lejos. Cómo no aquí puso la casa, aquí había harto lugar. Aquí no vivía nada y dice que su papá, de mi papá, vivió aquí. Por aquí es donde vivió mi papá, porque no se volvió en su lugar solo. Sufrimos mucho, porque no había agua. Ahí vamos lejos, atrae agua. Y todavía yo ahora que tenía mis hijos me fui, pero se murió mi hermano y se murió mi padrino y en sueño me dijeron que no me viviera yo allí porque está muy solito. Por eso busqué dónde me ven, por acá. Y se vino para acá, tía. A 10 pesos le ve, a 10 pesos lo compré, a unos de 3 metros. Un petate a 10 pesos, mucho trabajo, pero todo estaba barato y ahorita todo está caro. Todavía los, estaba yo los centavitos, los centavitos, 5 centavos todavía conocí. Antes estaba barato todo, pues todo estaba barato. Ese tejía yo, esos tejía yo. Y es que ahora pues con un centavo que podemos hacer nada. Estamos viendo la artesanía. Este tejía yo, que todavía los tejo, que todavía los venda, mira. Y ahí están los tejos, a ver, tía. Este tenía yo, vendía yo. Pues todavía la tía conserva lo que hace. Eso estaba, leían 5 pesos antes. Pero ahorita no, ya vale 50 pesos. Y la palma que lo tejíamos. Y ahí está la palma. No, tiene mucho trabajo. Pero así ya lo hacía yo. Y iba yo a cuidar mis chivos y por ahí lo tejía yo. Cuando venía del monte ya traigo un tenate, un soplador. Tejía yo. Y de hecho tiene razón la tía. Porque a la vez cuando cuidan, cuando están cuidando chivos, aprovechan para estar tejiendo y tejiendo. Y a la vez haciendo dos trabajos. Mi petate como era grande y no lo podía yo. O doblaba yo y llevaba yo un costal y lo tejía yo. Está bien, tía. Cuando nació mi hijo se atravesó. Ya no podía nacer. Yo ya había oscuro, oscuro, oscuro. Ya el mundo parece que ya se fue lejos. Antes yo me iba lejos, ¿qué? Y por eso nació medio mal. Pero no es grosero. No es grosero. A veces no tiene ganas de trabajar. Pero dice la doctora que porque le cayó algo sucio en su cerebro. Por eso él no trabaja. Pero va a cuidar a los chivos. Pero a veces hace daño. Hace daño. Y paga daño. Y a pagar el daño. Sí. De hecho la tía Chávez. Va a él a cuidar. Que él no, su hijo no está bien. O sea, mentalmente su hijo no está bien. Su hijo de la tía pues no está. Sino pues también para ver la forma de platicar. Y claro, de compartir la ayuda con todos ellos. La otra pues la tía Chávez ya está tejiendo. Ahí está la palma. Y es palma de la buena de la que dura bastante. A través de unas manos artesanales y hábiles para hacer todo esto. Y a un lado tenemos los tenates y un petatito que la misma tía Chávez, ella misma, elaboró. Sí, pues un trabajo en el cual sinceramente es muy mal pagado. Un trabajo en el cual es a través de muchos días, horas y minutos. Que finalmente son unas grandes artesanías. Y que en ocasiones muchos pues no valoramos. Y ellos con tanto esfuerzo, paciencia y amor lo hacen. Para que finalmente pues únicamente les paguen unos cuantos pesos. Te digo, Yita, ¿y tu papá en dónde se encuentra? Pues se fue a mi papá a México pues porque para que nos mande, para que comemos. Y no, ¿dónde vamos a ir a buscar dinero? Híjole, así es que no hay dinero. Tu papá se fue a trabajar pues lejos. Esperando pues Diosito lo cuide. Él tenga un buen trabajo. Y así pues les pueda mandar para los gastos que hay, Yita. Sí, tío. Quiero hacer petates. Hacer sopladores. Pues para que saque para mi recreo. Ya que mencionaste pues lo del recreo, Yita. ¿Cuánto es lo que tú te llevas para el recreo? Pues nada más 15 pesos, tío, para una torta. 15 pesos para una torta. Sí. Ya no alcanza ni para, pues para el refresco, Yita. No, pues por eso llevo mi agua. Llevas tu agüita para, pues para el rebajón y para que se acompañe. Pues veo a unos compañeros que llevan 100 pesos, pero ya se compran más cosas, pero por eso tienen que guardar el dinero para que sirva para más cosas. Sí, pues vemos a Yita. Ahí a la tía Chávez. Yita pues está poniendo atención porque ella pues quiere aprender a hacer ya un tenate, petate. La tía está haciendo como un soplador el que sirve para soplarle ahí para que encienda la lumbre. Y Yita pues es, ella quiere rescatar pues cosas que ya casi están perdidas. Mencionó cuánto se gasta para el recreo, 15 pesos. Y su idea es aprender a hacer esta artesanía, venderla si tenga su dinerito. Que aprende para que no sepa, para que ocupa. No es precisa que lo venden, para que lo ocupa uno, porque aquí echa uno la tortilla, la masa. Ahí se puede, tía Chávez. Frijol, lo que tenga uno, le echa uno. Tiene una mazorca y le ocupa uno tenate para desgranar. Y te digo Yita, oye, ¿y qué juguetes son los que tienes? Pues tío, no tengo juguetes, pero me dijo que luego cuando entro trabajo ya me va a mandar un juguete. Y pues ando aprendiendo cómo hace mi tía los tenates y en cuanto yo venga, yo venda un tenate. A ver si me lo intercambian por un juguete. Digamos como el trueque, Yita. Sí, tía, y de este lado, el soplador pues ahí va quedando. Pues vamos a pasar. El pericón sirve para echárselo el café a unas hojitas le echas y ya está bien rico. Igual sirve para que, para el dolor de estómago y que te calme. También sirve para los crudos. Híjole, así es que el pericón también sirve para los crudos. Es el pericón, digamos en té. Por aquí tenemos a nuestro amigo el burrito. Híjole, está bien pequeñito. Se ve chulo. Bueno, pues hacemos la presentación entre papas, mil tomates, hay chile guajillo, el chile mora, cebolla, ajo, queso y carnita de puerco. Comenzamos a colocar los mil tomates. Y por aquí va lo que pica. Los mil tomates, lo que pica, pues se va a moler. La carnita ya se deshebró de esta forma. Pues ahora sí nos vamos también de este lado a la logumbre. Híjole, la tenaza sí que me anda sirviendo un montón. Sinceramente hace poco me quemé. Y mejor así más fácil que una tenaza. Colocando la carne, pues para evitar una quemada más con el aceite o lo que se le pone, pues sí es peligroso. Ahí está. Bueno, pues le seguimos moviendo. La carnita, pues luego comienza ya a tomar otro color. De este lado colocamos los ajos. Ahora sí a molerlos. La carnita, pues ya quedó. Igual ahí la tenemos de regreso. Pues ahí va, miren. Ahí se queda la carnita. Y de este lado, pues ya va la cebolla. Pues ahí vamos. Ahora colocamos las papas. Pues ahí va, miren. Al igual, pues le seguimos moviendo. Ahora ponemos lo molido, pues ahí va. Híjole. Claro, y le movemos rápidamente. Entre cebolla, papas y lo molido. Está de regreso la carnita. Sí, pues esta. Esta es la combinación de hoy. Yo voy a hacer una tortilla que le aprendí a mi abuelita. Es lo que estoy viendo ahorita. Oye, pero si agarraste bastante masa. Pues para hacer una calientita. Son de las grandes. Órales. Y ya ahorita, pues para el comal. Y de este lado, pues alistando luego, luego el comal. Primero no cabe en el comal. Es una tortilla que está elaborando ahorita. Ahí la tenemos. De hecho, a la tortilla ya le falta muy poco. Y a darle vuelta. Tenemos a nuestro amiguito contento ya recibiendo el guaguau pequeñito. Al igual, pues lo dejamos que siga disfrutando, pues ya, de la croqueta. Vemos que la comida ya quedó lista. Directamente, Ita, a la fama con esta tortilla. Sí, tortilla gigante. Ahí está, mire. Pues con permiso ya vamos a servir. La comida, pues ya quedó lista. Y le ponemos lo demás. Ante una combinación que se preparó hoy. Listo el primer plato. Es hora de recibir, tía Chávez, tía. Pues ahí están ya servidos los platos. Compaña, pues vamos a comer. Muy bien, Ita. Claro, es hora ya de recibir. Están recibiendo. A un lado está la calientita. De hecho, hay más calientitas. Y, bueno, pues ahí está el queso también. La tortilla que laboró Ita. La tía Chávez, pues también está recibiendo. Pues ya nos vamos ya con la tradicional mordida. Pues todo bien sabroso. Bueno, pues la preparación así es como quedó. Vemos que Ita, pues es muy activa. Nos ayudó a colocar, pues sí, la despensa. La tía tiene petates, una gran variedad. Este petate es de los pequeñitos. Y al fondo estamos ocupando uno de los grandes. La ayuda, pues se está colocando en estos momentos. Sí, pues ahí ya se queda todo. La tía Chávez, pues ya está terminando de elaborar el soplador. Desde que comenzamos con la plática hasta ahorita, la artesanía, pues ya le faltan los últimos detalles. Ahí lo tenemos, el soplador, mire. Tía Chávez, tía. Mándale. Por favor, de una vez va a recibir. Ahí se queda, mire. Gracias. Sí, tía. Y es que la tía, pues sigue y continúa, pues con su soplador. Ya quedó bien guardado el billete. Y bueno, a Ita también le dejamos algo. Ita, por favor. Gracias. Ahí se queda. Y al fondo, pues están los tenis y toda la demás ayuda. Gracias, tío. Sí, Ita. Gracias a ti. Gracias por acompañar aquí a la tía Chávez. Y gracias porque estás aprendiendo a hacer, pues, esta hermosa artesanía. Híjole. Te digo, Ita, le puedes decir a la tía Chávez que me voy a despedir. Apenas de todas las personas que están viendo el video. ¿Le puedes decir, por favor? Que ya se va a despedir. Ay, gracias, eh. Sí, tía. Gracias por todo. Voy a excavar este porque se lo voy a regalar. Está bien, tía. La tía está muy apurada. Ah, con razón. La tía está muy apurada. Es que no salió chulito, muy chulito, porque estaba duro la palma. Está bonito, tía. No se preocupe. Con el permiso de todos, llegó la hora de la despedida y claro, pues, para continuar con más recorridos, con más videos, para ir dejando las ayudas ahí para los tíos y tías. Al fondo, pues, hay más pueblos donde vamos a llegar primero, Dios. Sí, y llegando donde las nubes acarician la montaña. Gracias. Y bajo este techo es donde vive la tía Chave, bajo este techo es donde se hizo la preparación de la comida. Ahí tenemos a Borrito y ahí tenemos a Mamá Borrita. Estaban de este lado.